Bueno, vamos a hablar sobre lo que es un problema y lo que significa resolver un problema en la metodología ABP o PBL. Primero, debemos pensar que un problema es una cuestión que se plantea a un grupo de alumnos dentro de un contexto. No se trata de un ejercicio, no hay una única solución. No tiene que haber una única solución, sería otra cosa, sería un ejercicio. O sería quizá un proyecto. Pensemos que el problema debe tener una virtud básica, esa de motivar. Es decir, si nuestros alumnos no son motivados por el problema, el problema difícilmente va a proporcionar nada. Es decir, el resultado va a ser puramente negativo. Después de una motivación debemos pensar que el problema debe ser de alguna manera borroso. Es decir, debe favorecer o implicar una reflexión y que los alumnos piensen y que encuentren sentido a lo que están pensando. Pero fijémonos que para resolver un problema hay tres fases importantes. La primera fase, la búsqueda de información o la recolección, según se fije en la reunión de grupo. La segunda fase correspondería a lo que es la discusión o la reflexión en grupo después del trabajo individual y finalmente debe haber la aplicación de aquello que se ha encontrado. A un nivel un poco más avanzado podemos plantearnos qué es un problema de hecho, qué caracteriza un problema, qué hace un grupo o un alumno cuando resuelve un problema. Al resolver un problema, un alumno lo primero que hace de hecho es crear conocimiento, no es recopilar información. Simplemente se recopila información, no está resolviendo un problema. Puede estar utilizando una metodología clásica para este crear información. Si lo que hacemos es crear conocimiento, estamos resolviendo realmente un problema. Este conocimiento que se crea debe ser de manera de que el alumno pueda aprender con él. Es decir, que lo pueda transportar a otras situaciones parecidas. De esta manera su aprendizaje será constructivo. No será simplemente haber resuelto un problema sobre por qué caen los relámpagos o por qué se suda cuando se hace deporte. La metodología que ha utilizado el alumno le será positiva y será posible que la use en muchos otros problemas. Fijémonos que de hecho resolver un problema implica que el alumno aprende, el grupo aprende, y el alumno y el grupo crean conocimiento. Con lo cual, si realmente funciona esta resolución del problema, tanto el alumno como el grupo madurarán para poder resolver problemas en futuras situaciones. Desde este punto de vista, planteamos que resolver un problema es crear conocimiento, tanto a nivel de individuo como a nivel de grupo. Esperemos que sea útil.